Bueno, mis queridos telespectadores de Costa Noroeste Televisión, tenemos ante vosotros a dos grandes mujeres de Japón, grandes aficionadas de nuestra cultura musical, y está lógicamente aquí con Raquel Villegas en el Bodegón de Arte a Contratiempo, que van a tener una actuación mañana mismo. Así que me gustaría que ellas se presentaran. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? ¿Cómo te llamas? Soy Shizuyo Miyagawa. Me llamo Yuko Kawasaki. Y aparte de la actuación aquí con Raquel, ¿para qué habéis venido a Andalucía o a España? ¿Para qué? Me he enamorado flamenco. Pero habéis venido fundamentalmente ahora para el Festival de Jerez, ¿no? Sí, sí, sí. Nos quedamos en España 37 días, para aprender a bailar más, más, más. Yo también. ¿Y qué es el flamenco para ti? Mi vida. ¿Y cómo te ha llegado el flamenco a tantos kilómetros de distancia que está Andalucía de vuestro país? ¿El mejor bailador, el mejor bailadora? ¿Quién te fijaste tú? Melchia Esmeralda. Bueno, ¿y en qué te fijaste tú para meterte de lleno en esto del mundo del baile, del mundo flamenco? No solo una persona, porque compañía de Bale Nacional. Sí, sí. Oye, y habéis venido también al Festival de Jerez, ¿habéis visto muchos espectáculos del Festival de Jerez? Sí. ¿Como cuáles? Muchos. Muchos, muchos, muchos artistas. ¿Y qué recuerdo tiene, de cuál tiene el mejor recuerdo de todo el espectáculo que habéis visto? Manel Lignan. Ah, canadino. ¿Y tú tienes los mismos gustos? Sí, yo también creo que Manel Lignan y Marco Flores o Javier Latore, mucha gente. Oye, pues la prensa la ha dado el público. Mira a mi hermano. El público ha elegido como el que ha llegado más al público ha sido Andrés Peña. Y también habéis estado con nuestro paisano Diego Villegas, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Increíble. Increíble. Bueno, pues háblanos del espectáculo que vais a dar mañana junto a Raquel Villegas. Sí, sí, sí. Que vais a bailar, en fin. Yo bailaré Taranto. ¿Y? Y jaleo. Y jaleo para presentación. ¿Y tú? Yo, Solea. Y jaleo para presentación. ¿Es la primera vez que habéis estado aquí en Sanlúcar? Sí. Yo, este, primera vez que he venido aquí, sí. ¿Es muy fea? ¿Qué te parece mi Sanlúcar? No, no, no. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Y una mujer que se llama, una gran bailadora, que se llama Raquel Villegas, ¿qué os dice? Ella es guapa, no tan guapa, no solo guapa, ella es muy amable, tiene inteligentes, muy simpático, simpática. Sí, tiene mi corazón, baila muy bien, muy respeto. Bueno, pues esperamos que mañana triunféis, ya que tenéis esa afición tan desmesurada, junto aquí a nuestra paisana Raquel Villegas, en este emblemático tablado, bodegón de arte a contratiempo, que tan buenas actuaciones y tan buenos artistas trae para disfrute de todo el que nos gusta este arte. Muchísimas gracias por habernos aceptado esta entrevista para Costa Noroeste Televisión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Tengo ganas. Gracias. 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 Gracias.